Mis miedos, me desvelan Espinas y cicatrices No sabes cuánto te necesito Por favor te suplico Quédate conmigo Quédate Me heridas Que dan de mi niñez No sabes cuánto te necesito Por favor te suplico Quédate conmigo Enseñeños una vida Me pide bien Me pide bien Y mirarte Con compasión No sabes cuánto te necesito Por favor te suplico Quédate conmigo No sabes cuánto, cuánto Quédate conmigo Quédate conmigo Por favor te suplico Quédate conmigo Quédate Quédate conmigo 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 Gracias.